Música Hoy se está acatando un paro de 24 horas dispuesta por el sindicato del Ministerio Público ¿Qué es lo que exigen ustedes como pliego de reclamos? Que se erogue la ley de servicio civil que afecta a los trabajadores que ya somos estables en la institución hemos pasado un periodo de prueba ¿En lo particular usted cuánto tiempo tiene? Yo tengo 10 años trabajando acá ¿Y todavía su situación no se normaliza? No, no está normal, soy trabajador estable pero con esta nueva ley del servicio civil lo que se trata es que los trabajadores nuevamente postulen por una plaza y no está asegurado el derecho de los trabajadores que somos estables dentro de la institución ¿Cuántos trabajadores han acatado el día de hoy este paro? Me parece que la mayoría de trabajadores de la institución ¿Pero cómo están siendo para atender al público? La fiscalía de turno está trabajando hay personal que está trabajando lo que corresponde al turno igual el área de medicina ilegal también está siendo atendido Y ahora, de no, digamos, solucionarse este problema ¿Qué otras medidas van a tomar ustedes? Bueno, como lo ha indicado el sindicato estamos acatando ahora un par de 24 horas posteriormente será de 48 y luego 36 horas las sombras debe ser feridas La fiscalía está haciendo el sufrimiento La fiscalía está quedando . Ach progressive de la fiscalía Estudio El FIIA esta seis de las bosses Medicina ح疏 EE- chill el reino ocurre los 16 ADA